¡Aplausos! 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 ¿No tenía otro nombre? ¡Dígame! ¡Rodrigui! O apellido, Rodrigui. Por favor, ante todo, no me ha dejado hablar. Que venía a entregarle esto al director de proyecto. Ajá, está bien. Mira, mi vida, el director de proyecto... No, cuidado. Mira, ante todo, no me tutee, porque usted verá que yo soy mayor que usted de edad. Y por otra parte, yo no soy su vida. Es que estás reunido, cariño. ¡Cariño tampoco, por favor! Ni cariño ni mi vida. Yo no soy vida suya ni cariño. Nos acabamos de conocer y mal habido, por favor. Eso le estoy diciendo por un problema de educación. Ante todo, usted no me sabe decir cuánto tiempo se va a llevar el director reunido. Yo no puedo estar dos horas o tres horas aquí. Pero, mira, mi vida... Ya le dije que no me diga mi vida más. Por favor, vamos a tener problemas. Deja parte de respeto. Eso es por educación, ¿entiendes? No, educación. No, 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 no. No, no, no. Hay que saber diferenciar. Bueno, bueno. Si la vida fuera educación, usted no podría ser mi vida, porque usted tendría problemas de salud en su educación, ¿sabes? Usted es el que tiene muchos problemas, soy yo. Y yo soy de una gente que lo digo siempre. Tengo suerte para dar con gente con problemas. No soy cariño, señor mío. Oiga, señor mío. ¿Y qué es lo que usted quiere que le diga usted? ¿Qué es lo que usted quiere que le diga usted? Oiga, no le puedo decir nada. Yo no estoy autorizado de decirle esto. Es para entregarse a los humanos. Ya le estoy dando la información. Cuando... A mí me gusta. No me altere, porque todo el mundo se altera. No, usted me altera y me altero yo también. No, no. Y nos alteramos si me avisa. No, no, no. Yo lo que me voy a ir es para evitar, ¿eh? Yo lo que me voy a ir es para evitar. Pero, mire, para evitar que... Dejen que se enteren que por tener a este sujeto en la puerta, ustedes dejaron de enterarse que hay un viaje para el proyecto completo. Pero un viaje. Pero hay un viaje. Ven acá, people. People. Si ahora no le puedo decir mi vida, ¿qué le diré? Hay un viaje y no sé a dónde es. Allá para donde tú vas. Yo voy para el motor de arranque. Tiro mi calla y miro para atrás. La barbarie semiótica en el motor de arranque con el profesor Sierra Bares Raimundo en sus ratos libres. Bueno, señores. Dedicado a lo que es viajar. Este programa. Y un viaje para un cubano. Cubano está familiarizado con los viajes. Por ejemplo, vamos a hablar del viaje que más cerca nos toca. Por ejemplo, el almendrón. El viaje en almendrón. El viaje en almendrón para el cubano tiene muchas cosas. Lo primero es comunicarte con el taxista. Porque el taxista es difícil. Al taxista tú le dices, Chofe, ¿para dónde vas? Le dices, ¿para dónde vas tú? Bueno, pero no me puedes decir para dónde vas. ¿Para dónde vas tú? Y prueba para que tú veas. Dile, Chofe, ¿a cuánto está el barril de petróleo? ¿Para dónde vas tú? O sea, él no sale de ahí. Es como el cuento de la buena pipa versión botero. Y comunicarte con él, ya te digo que es difícil. Tú te paras, ¿no? Esto me ha pasado a mí, Chofe, 41 y 42. Y me ha dicho, 83. Y ha seguido. O me ha pasado también que le he dicho, víbora. Y me han dicho, tú, anaconda. Y han seguido. Es difícil, es difícil comunicarse con el taxista. Y lo otro que pasa es que una vez que te montas en el taxi ya es complicado. Porque el taxista, por ambición, en un Moscovi, donde deberían ir tres personas en el asiento de atrás, mete cinco. Y el Moscovi, que no está diseñado para eso, ¿qué pasa? Que en el medio se hunde. Se hunde. Y entonces la gente hacen así y los cuerpos quedan nomás por las cabezas se pegan. Con uno solo que estoy viendo música la oyen todo ahí. Están tan apretados dentro de ese carro que si se duerme, sueñan lo mismo. Y está la persona que te dijo, pasa tú, que yo me quedo. Y tú pasaste y la persona se montó y llegó hasta el final del viaje. Y tú le dices, ven acá, tú no te quedas. Y no, no, yo me quedo, me quedo con la ventanilla. Pero esa persona no la disfruta. Porque es que como el Moscovi se hunde en el medio, esa persona va inclinada. Y la única manera de meter cinco personas en el asiento de atrás del Moscovi es con un invento cubano, que está patentado, que es el llamado cíper humano. Que es el primero para adelante, el segundo para atrás, el tercero para adelante, el cuarto para atrás y el quinto para adelante. Es la única manera. Y el que te quitó la ventanilla queda inclinado y para adelante. Como si le estuviese diciendo un secreto romántico al que va en el asiento de adelante. ¿Y qué hace el cubano en ese caso? El cubano en ese caso se pone a hablar. Él habla. Él habla. Da muela. Él no se calla. Y se empiezan a cruzar las conversaciones en todas las direcciones. Que si el agro, que si Messi es mejor que Cristiano, que si la novela, que si viene un ciclón. Y entonces la gente que no está preparada para tantas conversaciones se baja. Y la viejita que te quitó la ventanilla te dice, mijito, es que me confundí un poco con lo que estaban hablando. Al final de la novela, Messi se queda con Cristiano. Porque te confundí. Entonces yo quisiera que los habituales del programa vinieran hacia aquí para que me ayudaran en un tema que tenemos que tratar. Bueno, parece que están ocupados y no me pueden atender. Yo decía que tenemos que tratar un tema porque parece que hay un viaje que nos han dado a todos los colectivos. No te preocupes. No te preocupes. Yo lo que sí pienso es que... Uno a uno. Uno a uno. A ver. Yo lo que sí creo es que Bringa no debe viajar porque acuérdate que es diabético. Yo pienso que al ser la más joven soy la que tengo más futuro. No. Yo ayer actualicé todos mis documentos. Aparte, creo que hay que hacer. Ya tenemos todos los colectivos. A ver, a ver. Un peluco. Podemos comprar peluca. No, vamos a usarlo. Mira, tiendas para cagar caballeros. Disciplina. Tenemos que estar preparados. Es imposible una disciplina. Y hay que estar preparados para que no podamos ir todos. Una tienda llena de pasta de dientes. Atiéndeme, atiéndeme que esas cosas son Escuchen Hay un presupuesto A lo mejor da para todo el mundo Pero a lo mejor no podemos ir todos Entonces yo voy Pero yo lo que no sé es si ustedes O ellos Vamos a hacer las cosas como se hace En estos casos Y es que usted prepara una autobiografía Y se hace por mérito Vayan preparando sus autobiografías Estoy mirando que todo el mundo quiere viajar Nosotros queremos viajar afuera Ahora, y la gente ahora afuera Quiere viajar al cosmos Para mí que la gente afuera no se quiere encontrar con nosotros ¿Qué van a hacer ellos? Nada, esto es por mérito Hagan su autobiografía Y irán Los compañeros Que tengan un mejor recorrido Aquí cabe eso también Así que vayan, vayan trabajando Para que no se les quede Vayan trabajando Cubano, vamos para allá Después para la casa O sea, una comidita Y conversar un rato Está bien Está bien Cualquier cosa que te haga falta Tú me llamas a la casa Exactamente Te quiero porque te quiero Este es mi hermano Bueno Lo próximo que vamos a hacer es Tocar el tema con una persona Que es como nuestro oráculo Como nuestra bola de cristal La persona que le da el mejor tratamiento A lo que sea que tú le preguntes Un aplauso para Tomasita Kiara Aquí estamos Para lo que sea Bueno Tomasita Tenemos viaje No sabemos a dónde Y tenemos que estar preparados Así que yo quiero ponerte un pie forzado A ver si tú me ayudas con eso A ver El viaje que me hace falta El viaje que me hace falta Vamos para allá Llegar a tu corazón Estremecerte la vida Llegar a tu corazón Estremecerte la vida Atravesar la avenida Más amplia de tu ilusión Dedicarte la canción Dedicarte la canción Que más en mi alma resalta Ir por la montaña alta De tu pecho tan ardiente Juro que es únicamente El viaje que me hace falta Por un problema de andar Dando mi verso profundo Le he dado la vuelta al mundo Mas no me gusta viajar No me gusta abandonar Esta isla soberana Yo me siento más cubana Más feliz y más dichosa Cada vez que la eromoza dice Welcome to Havana Bueno Voy a seguir Tomasita esto ha sido increíble Como cada vez que abren la boca Otro aplauso más para Tomasita por favor Que podemos estar aquí aplaudiendo El tiempo que ustedes quieran Y siempre nos quedamos cortos Muchas gracias Profe Yo quiero entonces Seguir recogiendo criterios Y el criterio de la barbarie Sobre lo que hay que hacer Antes de ir a un viaje Y sobre los problemas Que hay que resolver Me parece que Que es necesario y justo Ante todo seamos sinceros Vamos a A meterle A recordar el futuro A recordar el futuro Tomasita Dime Nos vemos O nos tocamos Lo quiero A recordar el futuro Pero es para ti, insensible 2020, ojalá que un día te borre para siempre de mi mente. Tengo las manos desechas, de tanto darle al jabón, y de tanto hipoclorito, ya mis huellas dactilares se han borrado de un tirón. Este bolero es para ti, con todo mi abecedario, ojalá que un día te borre, de todos los calendarios. No quiero volver a verte, pues no respondo por mí, te maldigo y no te escupo, porque desgraciadamente, te ha ido puesto el nasogupo. Tú que has traído, solo encierro y cuarentena, solo te pido, que te vayas de una vez, y que te lleves contigo, ese ozongo que has traído. Y ojalá, que no tenga que escuchar, ni una cancioncita más de la pandemia, por favor, o rompo el televisor. Que has traído, solo encierro y cuarentena, solo te pido, que te vayas de una vez, y que te lleves contigo, ese ozongo que has traído. Y ojalá, 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 que no tenga que escuchar, ni una cancioncita más de la pandemia, por favor, o rompo el televisor. No, 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 no. mañana, ponme ya la soberana, que yo no me espero hasta mañana, ponme ya la soberana, que estoy loco por salir en cubana, ponme ya la soberana, y de aquí agromosa, mi hermana, ponme ya la soberana, no importa que sea rusa, china o coreana, ponme ya la soberana, ponme ya la soberana, ponme ya la soberana, oye que yo no me espero hasta mañana, ponme ya la soberana, que yo no me espero hasta mañana, ponme ya, ya, pero ya la soberana. Porque, si me ven tosiendo, morirás, sí. Buenas tardes, bienvenido a bordo, por favor, las medidas, recuerde el hipoclorito, a mí también me molesta, yo me pongo en su lugar, pero hay que usarlo, ¿sabe? A mí me tiene la mano, que aquí ya me apareció un chivo para una prueba que yo me hice en quinto grado, pero no es necesario, compañero. Bueno, el comandante fulanito de tal, es que se me olvida el nombre, porque es que tiene un nombre tan complicado, y yo he trabajado con tantos pilotos, que siempre se me olvida. Y su tripulación, el nombre de la compañía Mascual, que también se me olvida, porque yo he andado el mundo entero, le damos la bienvenida a bordo de este avión, que aunque mucha gente esté diciendo que es viejo, no es viejo, es un temba que se conserva, y va con destino a Wangra Menauer. La dirección, la duración aproximada depende de donde tengamos que parar. Por favor, los cinturones de seguridad, que aquí nadie es nuevo en esto, aquí todo el mundo ha viajado. Siguiendo las normas internacionales de seguridad, les vamos a efectuar una ridícula demostración de los sistemas de emergencia de los que dispone este avión. Le rogamos la máxima atención. Este avión está provisto de ocho salidas de emergencia, que se encuentran dos en la puerta de la cabina delantera, tres en las ventanillas sobre las salas, y dos puertas en la parte trasera. Me parece que se me está quedando una. Bueno, usted la busque, que la va a encontrar, porque el avión no es que sea tan grande. Los panfletos, importantes los panfletos. En el bolsillo de delante encontrarán un panfleto que tiene un dibujo que no se entiende. Ese es esto. Y además una revista de turismo que contiene lugares preciosos de Cuba a los que tú no vas a ir en tu vida. En el caso de una pérdida de presión en la cabina, Dios quiera que no, durante el vuelo, para el que no entienda, un hueco en el avión, Pepillo, caen las máscaras. Todo lo que viene a partir de ahí hay que hacerlo bien, con elegancia, porque puede ser lo último que usted haga en su vida. Y si se va a ir, que se vaya elegantemente, dignamente. Hale una máscara y póngasela sobre la nariz o la boca, quitando primero el nasobuco, por supuesto. No vaya a ser que se salve y se muera por acumulación de cosas arriba de la jera. Para el que no le quedó claro, malaca, la niña, les voy a explicar un poco más resumidito y conciso. Adelante, niña. Señores pasajeros, casi vamos a despegar, permanezcan bien sentados para mayor seguridad. Los teléfonos móviles que estén desconectados y si quieres vomitar, la voz es esta, no es de al lado. Si te entra la fobia, no me forma garabía. Recoge tu equipaje, muchas gracias, buenos días. Ya. ¡Viva la FMC! ¡A las damas! No me carezcas de nada, mujer, en el mundo. Guardo para ti el tesoro de mi amor profundo. Una montaña de besos, caricias sincera. Un millón de frases tiernas y mis primaveras. No he de decirte que no, no he de decirte que no. Tú pídelo todo, mujer, que aquí estoy yo, que aquí estoy yo. Pídelo todo, mujer. ¡No se me rague! Pídelo todo, mujer. Ropa y dinero también, que ahí está él, que ahí está él. ¡Órale, mis cuáles! ¡Esa es la barbarie! Un campo de margaritas, será nuestro lecho. Las estrellitas del cielo, tendremos por techo. Y un desayuno de nubes en el firmamento. No he de decirte que no, no he de decirte que no, tú pídelo todo, mujer, que aquí estoy yo, que aquí estoy yo. Pídelo todo, mujer. Pídelo todo, mujer. ¡Todo! Pídelo todo, mujer. Y que te lleve a comer a un restaurante caro también. Pídelo todo, mujer, que ahí está él, que ahí está él. Más bien presente, que un amor sincero no pide imposibles. Cuando me pidas todo, procura que el todo sea lo imprescindible. Estoy temblando lo imprescindible que es tan abundante que puede cualquiera que te tropiezas, mi Lupe. Me pide gozarlo y, sin embargo, pena en pos de quimera. Más ten cuidado, mujer, no te fíen, porque ese discurso es muy bonito, muy tierno, muy cursi, romántico incluso. Te están pintando la gloria y, ¿acaso, tendrás la gloriola? ¡Ay, ay, ay, ay! Y de rancheras como estas están llenas las vitrolas. Pídelo todo, mujer. Pídelo todo, mujer. Pídelo todo, mujer. Que ahí está él. Que ahí está él. ¡Ah, que me la llevan! Déjenme decirles algo. El viaje es una cosa súper importante, por favor. No es mentira. Por ejemplo, desde el 97 yo cantaba una canción que decía, Este año yo quiero viajar. Vamos a hacer el coro. Todo el mundo. Dicen que... Este... Esa canción yo la canté en el 97. Y después la canté en el 98. Ya la canté más hasta el 99. Pero en el 2000, cacán, cacán, la volví a cantar. Pero en el 2000 tuve la posibilidad de viajar y viajé. Y fui a un país lindo. Fui a España. Y se lo digo de corazón. De cubano a cubano. Hay que viajar. Cuando uno viaja es cuando se da cuenta de verdad, de verdad, de la cantidad de problemas que hay en España. Porque España es increíble. Y ahí el primer problema que me encontré en España fue en Madrid. ¿Qué pasa? España está en Europa. Europa es el primer mundo. ¿Y sabe que los cubanos vivimos? En el tercer mundo. Dos. ¿Eh? ¿Qué pasa? Cuando tú llegas al primer mundo, tú tienes que saltar dos mundos para llegar al primer mundo. ¿Y eso sabes aquí? ¿Lo sabes aquí? Dos mundos. ¿Pero qué pasa? Cuando yo llegué, el primer problema que me encontré, no me lo van a creer. Problema de transporte. ¿Eh? ¿Qué les parece? Hay un sistema ferroviario subterráneo que se denomina metro. Ese metro viene cada cuatro minutos. Tú estás aquí. Y a los cuatro minutos viene uno. Está al lado de aire y se te va. A los cuatro minutos viene otro. Cada cuatro minutos. Cada cuatro minutos. Ahí está. A cada cuatro minutos está el metro ahí. ¿Qué pasa? Que cuando hay un problema social o huelga que hacen ahí, ahí sí se demora el metro. Bueno, se demora diez minutos. Y esa gente se pone en bravo. Le dije, usted está loco. Usted no sabe nada de crisis. Le dije, yo no sabe nada. Y le expliqué. Porque hay que explicarle. Le dije, mira aquí en Cuba, tú te pones en una parada. Primero, tú no sabes si la voz va a venir. Eso que no lo sepa, tú no. Eso no lo sabe nadie. Incluso la va a venir, pero no se hace a parar. Y él le pasa, se va y no se hace a operar. Y no pasa nada. Porque nosotros somos otra idiosincrasia. Somos completamente diferentes. Pero aprendí una cosa, por ejemplo. La palabra quedar. Oye esto. Usted queda con alguien en que usted va a su casa a comer. Porque quedaron eso. Y en diez días. Ya, en diez días. Usted va allá. Usted lleva una botella de vino. Un pastel. Y hacen una velada magnífica. Eso es quedar allá en España. Aquí no. Aquí somos otra idiosincrasia, compañero. Por ejemplo. Usted cocinó aquí. Y cuando ya usted va a comer ya. Toca a la puerta. Tum, tum, tum. Y dice, ¿quién es? Si no lo invitan a nadie, ¿por qué me toca a esta hora? Y tú vas para la mirilla. Pero cuando tú vas, el que viene sabe que tú vas. ¡Bum! Y se te esconde. Usted va a la puerta y dice, cocho, ¿qué será? Cuando tú abres, el tipo entra y se sienta. Y dice, Pepe. Que tú es aquí. Y dice, nada, Panchón. Que hace tiempo no te veía. Y dice, ¡ah! Y tiene que ser ahora, compadre. Y tú empiezas a hablar con él. Y dice, bueno, Pepe, ¿qué voy a hablar? Y dice, espérate un momentito, Pepe. Y tú vas a la cocina. Una cucharadita de aguacate. Arroz. Y tú me decías, Pepe. Ah, no me digas, Pepe. Espérate un momentito, Pepe. Y en cinco viajes que tú vas a la cocina, usted jamó. Y Pepe ni se enteró. Porque Pepe se presenta en tu casa con las manos. ¡Vacía! Somos otros y dos sin casa completamente diferentes. Otra cosa que aprendí, por ejemplo, puntualidad. Un europeo se levanta siete, ocho, nueve, independencia de cuando le toca trabajar. Hoy esto, se levanta y va al trabajo. Porque el trabajo es sagrado. Entonces, allá. Aquí somos otros y dos sin casa. Por ejemplo, hay cubanos que se quedan dormiendo. Pa. A las seis de la mañana dormiendo. Mmm. Seis y media. ¿Tiene más sueño? Todavía. A las siete. ¿Quién despierta a ese hombre? Y a las siete y media cae un chinchín. Y dice, ño. Se fastidió la pincha. Y no va. Y al otro día el jefe te dice, compañero. ¿Por qué usted no vino? Y tú le dices, jefe. Chicos, tú no viste el palo de agua. Somos así. Somos diferentes. Pero lo que más me conmocionó del viaje fue lo siguiente. Cuidado del medio ambiente. No me lo van a creer. Usted va a España, a Europa, y saca un perrito a pasear. Y usted tiene que sacar una jabita. ¿Por qué? Porque si el perrito hace caquita, usted tiene que coger la caquita y echarle la jabita. Y la jabita en el latón. Eso es cuidado del medio ambiente. ¿Eh? Buenos olores. Nadie se corta. Eso es allí. Aquí somos. ¡Otra! Por ejemplo, a cualquier hora de toda la puerta de aquí dice, canelo, vaya lo tuyo. ¿A ti qué tipo de casa pipi caca? Eso pone un perro. Eso no pone mandullo. Dime tú que cada vez que tú vas a Canelo, una jabita. Una jabita que vale un cañita. A los 30 días Canelo se comió el estímulo que me dan a mí. Está loco el perro. ¿Qué le pasa? Pero vamos a suponer que usted tiene una jabita. Porque ya el cuerpo humano cubano se vive en cuatro. Cabeza, tronco, jabita y entre migraines. Usted tiene su jabita. Bajó a Canelo. Canelo hizo caquita. Usted cogió la caquita y le echó en la jabita. Hasta ahí todo bien. ¿Dónde está el latón? Usted va caminando cinco cuadras a la quinta cuadra. Viene uno y le dice, oye, ¿qué tú llevas ahí? Y vas para allá por andar con una caquita de perro. No, señores. Los cubanos somos los mejores porque sabemos lo que tenemos que hacer en el momento justo. Aplausos para Cuba, que somos los mejores países del mundo. Disfrute de su Santiago, de su Guantánamo hermoso. Disfrute de su Santiago, de su Guantánamo hermoso. De un Camagüey victorioso y de un matancero al lago. De un Mayaveque al que le hago falta desde la niñez. Si quiere saber cómo es su universo verdadero, conozca a Cuba primero y al extranjero después. De un Camagüey. De un Camagüey. De un Camagüey. De un Camagüey. Música. El Camagüey. Gracias por ver el video.